He je 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 y que? Pasiste a hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Estamos en la cuarta temporada Estamos en el mercado de traspasos Donde... vamos a hacer cosas hoy, o no No o no, depende del juego Depende de lo que quieran hacer el juego Si el juego me manda ofertas, podre hacer cosas Si no, pues tendremos que esperar Eeeeeeee A que lleguen ofertas, es que no hay mas tío Dependemos del mercado, y dependemos de lo que quiera hacer el juego hoy Con nuestros jugadores que están en venta Que no son pocos Estamos en el torneo de pretemporada Uff, oferta por Grimaldo, no, Grimaldo no está en venta Uff, hasta 112 millones me decía ahí que podía pedir Los pediría, pero no me hacen falta Prefiero a Grimaldo en plantilla Como también prefiero a Asensio A Asensio, jugador que todavía no puede llegar Porque no tenemos presupuesto Tenemos 40 millones y... 40 millones ahora mismo no nos sirven Son 80 mínimo Para fichar a Marco Asensio Que de momento espera su momento en el Madrid Ya veremos si llega o no ¿Qué más? Pues trajimos a Pogba en el episodio anterior Y poco más, la verdad Tenemos el torneo de pretemporada, tenemos partido con el Besiktas A semifinal, después tenemos la final No sé contra quién Y nada, vamos contra el Besiktas, venga Vamos a ver qué tal, somos superiores al Besiktas El Besiktas juega en casa Estamos en pretemporada, igual eso lo podemos aprovechar para ganar No lo sé No lo sé, pero lo vamos a intentar Besiktas Leister, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué se cuenta el Besiktas Gol de Gabriel Jesús Gabriel Jesús marca el primero Y el español está ganando Ese español que nos ganó en el partido jugado En el episodio anterior, tío, increíble Increíble la que lió el español Empata Tosun Y ojo porque va a haber penaltis Y en penaltis va a ganar el Besiktas No, ganamos nosotros Ganamos al Besiktas en penaltis Pues mira, no me lo esperaba Algo positivo que nos llevamos Nos metemos en la final Final que jugaremos contra el Milan No, contra el Milan no, contra el español Jugaremos contra el español Pero ahora sin jugar Ahora partido simulado Y con un equipo ya Con los internacionales que han vuelto De la Eurocopa, no del Mundial Con estos internacionales Con este equipo somos muy superiores al español Y deberíamos ganar Oferta por Kaputska Vale Uno de los jugadores Marcados para salir 12.600.000 Me dice ahí que puedo pedir Vamos a intentar Sacar eso, por lo menos Porque el valor de este jugador 12.500.000 Pagadme 12.500 Por lo menos, tío No te voy a bajar de 12.500 No te voy a bajar de 12.500 Y además en la Roma, tío No te voy a bajar de 12.500 No te voy a bajar de 12.500 Como te pongas pesado Te voy a pedir más, eh Como te pongas pesado No te voy a pedir más, tío No te voy a bajar de 12.500 No te voy a bajar de 12.500 Que es el valor de este jugador Pues no lo pades Adiós Adiós Que no te voy a vender al jugador Por debajo de su valor, tío Además a la Roma Que es uno de los rivales de la liga, ¿no? La Roma está en primera No lo sé No lo sé si la Roma está en primera Michel tiene una oferta de cesión Que vamos a aceptar Hostia, no No tendría que haber aceptado Que es el Salke Bueno Estamos reforzando un rival directo Como es el Salke A ver, sinceramente Creo que es Salke no es rival A ver Juega en la misma liga Va a jugar en la misma liga Que nosotros Pero creo que no es rival La Roma Pues tampoco te creas La Roma también está en la misma liga Y se quería llevar Un jugador así de gratis Pues no Se lo quería llevar Tirado a Kapuzka Y no me da la gana De regalar jugadores La verdad No No sé No es mi idea Ir regalando jugadores A rivales De la misma liga Si fuese De divisiones inferiores Igual Y tampoco Porque ahora mismo Realmente sí que nos hace falta dinero Que queremos fichar A Asensio Bueno El equipo está bien Está para jugar Y de momento Que se mantiene Como extremo izquierdo Titular es Lemar Está Martial por ahí Está Hazard por ahí Pero oye Lemar Pues Podemos probarlo Igual va bien Lemar Tío Quién sabe Marca se va Marca se va Para el español Y nos está ganando el español Esto es Esto es algo a tener en cuenta Nos está ganando el español Expulsan a Pogba Por doble amarilla Empata Gabriel Jesús Que ha hecho un torneo de pretemporada Excepcional Y parece que va a haber otra vez penaltis Esto ya no nos ganamos Ni de coña Vaya Es que ni de coña Pues nada Perdemos el penaltis contra el español Que nos ha jodido hasta el final Hasta el final Nos ha jodido el español Pues nada Se acaba la pretemporada Y ahora Va a comenzar Lo serio Va a comenzar la liga Bueno no se si va a comenzar hoy Va a depender de mercado Si no hay muchas ofertas Va a empezar hoy el mercado La temporada Perdón Veremos Veremos que decide el juego Mitchell se va a cedido Vale No me gusta reforzar al Salke Pero bueno Creo que es bueno para Mitchell Que se vaya a cedido Yo creo que va a ser titular En el Salke Y bueno pues Va a tener esos minutos Que aquí no iba a tener Ahora mismo tenemos 3x3 en plantilla de nuevo Tenemos a A Kutua Tenemos a Perín Y tenemos a Kepa Alguno debería salir Tenemos una oferta por Julian Brand No tengo intención de venderlo Vale Julian Brand No tengo intención de venderlo Ya hemos hablado De que los jugadores que van a salir Son Lemar Y Hazard Lemar va a salir Si llega Asensio Si no no Oferta por Grugic Grugic Si que va a salir cedido Al estándar de Lieja Vale Pues va a ser una de las estrellas Sin duda Del estándar de Lieja Me parece correcto Que Grugic salga Y que tenga minutos allí El Anderlecht Ficha Perisic Me parece un jugador De demasiado nivel Para el Anderlecht Pero bueno Oferta del Arsenal Por Joe Gomez Joe Gomez Está transferible Joe Gomez está con un pie fuera Y el otro pie lo va a poner Cuando el Arsenal Mande una buena oferta Porque sin una buena oferta No voy a regalar a este jugador El Arsenal también es rival directo El Arsenal veis Si es más rival directo Que Que la Roma O el Salke 25 millones por él Vale Me pagan 25 millones Me parece correcto Joe Gomez es un jugador Que ha tenido bastante importancia Estas últimas temporadas Pero ahora ya tenemos Muchísimos centrales Ya el Joe Gomez Lo siento mucho Pero se ha quedado sin sitio De hecho ahora mismo El quinto central es Supamecano Que la temporada pasada Fue durante mucho tiempo Uno de los centrales Titulares del equipo Vale No De hecho Upamecano es sexto central No es quinto central Es sexto central Es que Es una locura Es una locura Pero es así Ahora mismo Upamecano no es Quinto central Es sexto central Estamos hablando ya De locuras aquí Grujic Cedido Vale De momento estamos sacando Jugadores cedidos Pero también me interesaría Vender algunos A Kowai 73 y media Central de la cantera Otro que Puede salir Y que en principio Va a salir Si no hay ningún problema Con esa cesión Tenemos esto Que he pasado yo un poco Venga vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Este por ejemplo es bueno Y es el único bueno La verdad Ha venido el informe Bastante flojo Aquí si tenemos ya Jugadores de un poco Más de calidad O no O si No se No esta claro Este por ejemplo Tiene muy buena media Vamos a ficharlo Porque tiene buena media Pero de potencial Y va bastante corto Solo hay dos informes No se muy bien Por que Por que hay solo dos informes Por que hay solo dos informes Porque este está disponible Y no lo hemos mandado A ningún sitio Vale No sé por qué No recuerdo por qué No lo hemos mandado A ningún sitio Este ojeador La verdad es que no lo recuerdo ¿Por qué no hemos mandado Este ojeador A ningún sitio? ¿Estamos a día 27? No Estamos a día 28 Vale Pues voy a esperar a 27 Vale Para que vengan los tres informes El mismo día No para que Tengamos ahora Dos informes un día Y un informe a otro Y me estén parando Para tonterías Todo el rato Joe Gómez vendido Y nos llegan 20 millones Y tenemos una oferta De traspaso Por Upamecano Vale Esto hay que pensarlo Esto hay que pensarlo Porque Upamecano Es muy buen jugador Pero es el sexto central Sexto Sexto central Sexto central Tiene buen potencial 86 Creo Si no me equivoco Pero si me han dado Una buena oferta Y es buena la oferta Cuidado Me dice ahí hasta 43 300 Vamos a intentar sacarlo Por 42 Upamecano Un jugador que nos ha dado Muchísimo Pero que Nos ha llegado Una buena oferta Por él Ahora mismo es Sexto central Vuelvo a repetir Y oye Por una buena cantidad Podría llegar A salir Vamos con 41 Vale No quieren pagar 42 Vamos a intentar 41 38,800 Y yo creo que lo vamos a poder Cerrar en 40 Confío en cerrarlo En 40 Lo cerramos en 40 Pues me parece Una venta de la hostia Tío ¿Cuánto nos costó Upamecano? Me gustaría saber Cuánto nos costó Upamecano Porque estamos a punto De venderlo Por 40 millones Me gustaría volver Al pasado Tío Y saber cuánto nos costó Me gustaría volver Al pasado Y saber cuánto nos costó Pero no es posible eso A ver si Si es posible Me puedo ir al vídeo Donde lo fiché Pero ahora mismo No sé cuál fue No sé cuándo Fiché Upamecano Pero bueno Un jugador que Ha dado muchísimo Al equipo Y que ahora Bueno pues Tiene un pie fuera Si pero Como digo Es un jugador Que ha dado muchísimo Al equipo Y que Nos va a dejar Por 40 millones Que no es poco No es poco Es una buenísima venta La de Upamecano Bueno pues es un jugador Que me da pena Me da pena Porque es un jugador Que me ha gustado mucho La verdad El tiempo que ha estado aquí Pero bueno Hemos ido evolucionando Tenemos ahora Un plantillón En el que no tiene sitio Y bueno pues si lo podemos sacar Por una buena cantidad Pues Pues adiós Adiós Upamecano Que le vaya bien En el Eintrunch Y nosotros Seguiremos aquí A lo nuestro Con nuestros jugadores Con este equipazo Que tenemos Estoy pensando Que necesitaremos Un tercer portero Barrios Barrios Ahora mismo Tiene 69 Porque no tenemos Tenemos otro tercer portero Evidentemente Kepa Pero aparte de Kepa Tenemos a Barrios Vale Bueno Barrios 69 de media Puede entrenar Gabriel y Jesús 90 Y Lemar 89 Varane creo que también Ha subido 90 Grimaldo 88 El equipo Está evolucionando Muchísimo Y Y menudo equipazo Que tenemos Otra oferta Por Kapuzka Vale Vamos a pedir Lo mismo que hemos pedido A la Roma 12 y medio Ni un euro más Vale 12 y medio 12 y medio O por lo menos Que se acerque Tío Pero es que la Roma No se ha acercado 12 y medio ¿Veis? Es que es tan fácil Como esto tío La Roma no quería pagar Por este jugador La Roma quería Este jugador regalado Pues nada 12 millones y medio Seguramente podríamos Haber sacado más Pero bueno 12 millones y medio No está mal A Kouai Se ha ido cedido también Y es bueno tío Estamos sacando jugadores cedidos Pero es lo que digo Me gustaría vender también más Con la venta de Upamecano Hemos vendido a Joe Gómez Y como digo Si vendemos a Upamecano también Vamos a poder fichar A Marco Asensio Vamos a poder fichar A Marco Asensio Tío Me gusta eso Me gusta eso bastante Vamos a ver Por qué tenemos aquí Esta oferta Por Kapuzka Que bueno Está bastante solicitado El jugador Vamos a pedir 12 y medio Lo mismo que hemos pedido Al otro equipo Y ya está tío Si vas a ver Que va a estar tan solicitado Vido más Pero No lo sabía No se había adivino Vamos a seguir Y vamos a esperar Vale Ya no hay que esperar más Es una realidad Upamecano No sale del equipo 100.000 y pico 100.000 de presupuesto Vamos a ajustar esto Vamos a ajustar esto un poco Sí, unos 90 millones Tenemos suficiente Para fichar Asensio ¿Vale? Porque el fichaje de Asensio No salía en su momento Al empezar la temporada Por 80 y Debrigg Vamos a intentar de nuevo Lo mismo Primero voy a intentar Meterle a Hazard Y como va a pedirnos Un central Pues meteremos a Meteremos a Debrigg Vamos a intentar eso Vamos a intentar Primero meter a Aiden Hazard No quieren a Hazard Quieren un centrocampista Hostia Pues esto no Esto no me lo esperaba Centrocampista Tenemos a Fábregas Y tenemos a Fábregas No tenemos a nadie más Vamos a meter a Fábregas Pero con Fábregas Uff Claro, es que con Fábregas No es lo mismo Que meter a Debrigg Es que no es lo mismo Meter a Fábregas Que a Debrigg No es lo mismo Para nada Vamos a probar 100 millones y Fábregas Pero Me da a mí que no Me da a mí que no Me da a mí que no 92 92 y Fábregas No No les interesa Ahora Debrigg Pues no sé No sé si el Madrid Habrá fichado un central Tío ¿Ha fichado el Madrid De un central? Porque si no No entiendo esto ¿Ha fichado el Madrid De un central, tío? ¿Por qué no puedo Entrar a ver los más caros, tío? Hay cosas que no entenderé Nunca, de verdad Te ponen ahí Los más caros Pero no puedes entrar A ver los más caros En cambio Si te vienes aquí A la historial Y los buscas por precio Si te salen los más caros Cosas del FIFA Que nunca comprenderé Vale, quieren un centrocampista Porque se ha ido a Toni Kroos Quieren un centrocampista Porque se ha ido a Toni Kroos ¿Cuál es la solución? Que el Madrid ficha A un centrocampista Y que le haga falta A un central No le hace falta A un central Porque ha fichado A Javi Martínez Pues Les hace falta A un centrocampista Y yo no tengo A ese centrocampista A ver Podría meter Alciacubo A Coquia Pero Nos quedamos entonces Cojos en el centro de campo Pues Toca esperar Toca esperar Ver si vendemos a alguien más Y si podemos fichar a Asensio Si no puedes Pues ya veremos Capuzka se interrumpe Con el Benfica Porque se ha ido al No sé a qué equipo Se ha ido Así joder Independiente No lo veía tío Oferta del Paris Saint Germain Por Ociacubo Joder Acaban de fichar a Kroos Y quieren ir ahora Por Ociacubo Pues Por lo que me dice ahí Oye Si puedo sacar 70 millones Por este jugador Lo vendo Si puedo sacar 70 Por este jugador Y lo vendo Pues no me parece Mala idea Vamos a por eso Vamos con 70 A ver cómo se lo toma 59,400 ¿Hay trato? No No, no hay trato Evidentemente Vamos a pedir 68 Vale, te bajo un poco 59,400 Es nuestra oferta final No No porque a ver Ociacubo no es un jugador Que tenga la necesidad de vender Pero si me llega una oferta Muy buena Igual lo vendo No Vale, pues nada Pues no vendemos a Ociacubo No hay ningún problema No es un jugador Que estuviese a la venta Vale, pues seguimos ¿Y cuánto llevamos ya? Llevamos 15 minutos Pensaba que llevábamos más Se me está haciendo largo Este mercado Vamos a parar Para hacer el entreno Y vamos a ver Si tenemos alguna buena noticia En forma de oferta Aquí van ya Aquí hay varios jugadores Ya con más de 70 de media Podrían llegar ofertas De cesión por ellos Podrían Podrían llegar ofertas Por ellos Y podrían salir A otros equipos A coger experiencia Y minutos Y volver a este equipo Siendo jugadores importantes No lo sé Ya lo veremos Vamos a seguir avanzando Y vamos a seguir esperando Esa oferta que nunca llega También hay jugadores transferibles Como Fabregas Como Cahill Que podrían salir El problema que tenemos Es que al Madrid No le interesa ni Hazard Ni Lemar, tío Si le interesase uno de los dos Podríamos hacer ahí cosas, tío Pero Ante la falta de interés No podemos hacer nada No es oferta por Misawi Pero Misawi está Si no me equivoco Cedible La oferta no es mala La oferta no es mala ¿Qué potencial tiene? No lo sé, tío No tengo el Excel abierto Para mirarlo Pues Rechazamos y ya está La oferta no era mala Pero este jugador Oye, pues Lo hemos sacado de la cantera Es el primer jugador Si no me equivoco Que sacamos de nuestra cantera Cosa que, bueno, pues Está ahí, ¿no? Está ahí Es un jugador al que también Le tengo cariño, ¿no? Como pasaba con un Pamecano Y todavía no tiene ni 80 de media No sé qué potencial tiene ahora mismo Igual sí lo podríamos haber vendido Pero bueno, vamos a dejarlo Porque mira Llega esta oferta a la defesión De la Aston Villa Y esto ya sí Pues lo aceptamos Lo aceptamos Y que se vaya cedido a la Aston Villa Eso sí lo veo mejor Eh... Cuidado Vamos a empezar la Premier hoy Vamos a empezar hoy La Superliga Mundial La primera división De la Superliga Mundial Vamos a empezarla hoy Puede que sí, ¿eh? Tenemos un mensaje Oferta de Escocia De verdad ¿Cómo se le pasa a Escocia? Por la cabeza Que yo voy a ser su seleccionador No lo sé No lo sé Pero vamos a llegar Al partido contra París Saint-Germain Si nada me lo impide ¿Ninguna oferta De última hora? No No hay nada Y vamos a comenzar La primera división De la Superliga Mundial Pues no lo esperaba yo esto hoy No lo esperaba yo esto hoy Pero lo vamos a ver Lo vamos a ver, tío Bueno, pues Con estas dos plantillas Que son las que tenemos ahora mismo Vamos a luchar por esto No me lo esperaba No me lo esperaba Bueno, pues nada Habrá que esperarte A ver si podemos fichar a Asensio En el final de mercado Que será seguramente El próximo episodio Y si no puedo fichar a Asensio Me dijiste que fichase a Teo Hernández Bueno, de hecho Me dijiste que fichase A los dos Teo puede que llegue Si no puedo fichar a Asensio Ficharé a Teo Lo que no quiero hacer Es negociar ahora con Teo Para que dentro de una semana Para que me rechace Tenga que esperar una semana Y no me dé tiempo ¿Vale? Estamos a 16 de agosto No vamos a arriesgar con el tiempo Si puedo fichar a Teo Lo haré en el siguiente episodio Y seguramente será En el último día de mercado Vamos Contra el Paris Saint-Germain ¿Vale? Primer partido De la primera división De la Superliga Mundial Vamos contra el Paris Saint-Germain Vamos en el parque de los príncipes Y este partido nos va a servir Clarísimamente Para comprobar El nivel que tenemos Para comprobar Si nos podemos Batir Con los más grandes Marca promes Empata Keita Empata Keita ¿Vale? Demostramos actitud con esto Demostramos que estamos ahí Que si nos marcan Podemos empatar Y podemos remontar Marca Cavani No pasa nada Estamos otra vez por detrás No pasa nada Queda tiempo Podemos empatarlo Lemar lo empata Lemar que se está ganando el puesto Y empatamos con el Paris Saint-Germain Vale No es malo No es malo el empate Como ya dije Y como ya he venido avisando Los últimos episodios La clave va a ser Ganar todos los partidos en casa Con eso Vamos a tener Vamos a tener Mucho hecho Y ya después Sacar lo que podamos fuera No empezamos bien la liga Porque un empate No es que sea un buen resultado Pero Eh Hay que tener en cuenta Que es un empate Contra el Paris Saint-Germain Que no estamos aquí contra No sé Contra el Kawasaki Frontale Vale Que estamos contra Paris Saint-Germain En el parque de los príncipes El empate No es malo Vamos a ver Aquí en entrenado Vamos a poner a Pérez Por ejemplo A Xavi Pérez Y Vale No ha estado mal No ha estado mal Vale No ha estado mal Este primer resultado Eh Xavi Pérez Que sube Barrios También sube a 70 de media Y vamos a ver Si en este final de mercado Tío conseguimos vender algo más Me interesaría vender algo más Y traer Asensio Aunque ya hemos visto Que el rendimiento de Lemar Parece que va a ser bueno Confío en Lemar Vale Confío en Lemar Pero preferiría tener Asensio Es la realidad En Madrid Busca un centrocampista Y no va a ser Kanté Ya os digo yo Que no va a ser Kanté Lo siento mucho Lo siento mucho No va a ser Engolo Kanté De hecho No sé quién va a ser De mi equipo no va a ser De mi equipo está claro Que no va a ser Porque se Quiere A ver No les desagrada a Fábregas Pero Eh No puedo fichar a A Asensio Metiendo a Fábregas No, no No me da el presupuesto Igual vendiendo algo más Pues sí que nos haría No lo sé No lo sé Depende de que vendamos algo más Tenemos partido Contra Independiente Llevamos un poco más de 20 minutos Pero vamos a ver este partido Y a ver si conseguimos Nuestra primera victoria Contra estos rivales Tío Independiente Tigres Y no sé si hay Algunos equipos más De Sudamérica O Norteamérica O lo que sea Creo que no Contra estos rivales Hay que Sacar victorias Tío Contra estos rivales Hay que ganar los partidos No podemos dejarnos empates Ni derrotas Contra estos equipos Este partido Lo tenemos que ganar Este partido Lo tenemos que ganar Equipo Hay que empezar bien Hemos empezado con dos partidos fuera Cosa que es mala Evidentemente Pero hemos sacado un empate Contra Paris Saint Germain Y contra este equipo No podemos fallar No podemos fallar Contra Independiente Uno de los pocos equipos No europeos Que se mantiene aún en primera división Marca Lima Marca Lima Para Independiente No podemos perder No podemos perder contra este equipo De hecho deberíamos ganar Contra este equipo Empata Lemar Que está siendo clave En este comienzo Empata Lemar Empata Lemar Y nadie va a marcar El segundo gol Si este equipo Si este equipo es uno de los pocos Que se ha mantenido en primera Es por algo Solo se han mantenido Dos equipos no europeos en primera Y este es uno de ellos Y es por algo Nos saca un empate independiente Y empezamos la liga Con dos empates Si hay algún equipo Que ha hecho pleno Nos saca cuatro puntos Efectivamente Hay dos equipos Que han hecho pleno Que son la Juve Y el Dortmund Pues ya nos sacan cuatro puntos Acaba de empezar esto Llevamos dos partidos Los dos han sido fuera Y como decía Y como vuelvo a repetir La clave van a ser Los partidos en casa Si no fallamos en casa Tenemos mucho hecho Para ganar la liga Y fuera Todo lo que sea no perder No va a ser malo ¿Vale? En fin La clave va a ser esa No perder fuera Y ganar siempre en casa ¿Lo conseguiremos? Pues evidentemente no No vamos a ganar Todos los partidos en casa Ni de coña Pero El objetivo Yo creo que la clave Para ganar la liga Va a ser ese Llevamos a base de 22 minutos Vamos a hacer El último avance Hasta que me paren Y cuando me paren Lo dejamos Y si no me paran Pues pararemos En ese partido del Barça Y ahí acabará el episodio Lemar ya está colocándose Por ahí entre los pichichis Ojo Lemar Mira Si se queda Lemar No voy a estar No me va a molestar Ni mucho menos Se me ha olvidado Lo del abjeador Que tenía que parar El día 27 ¿Qué quieres que haga? Se me ha olvidado Tío No puedo hacer ya nada Y tenemos tres mensajes Solo los abjeadores Vale Solo los abjeadores Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Vale El día 28 de agosto En el próximo episodio Veremos ese final de mercado Veremos si podemos traer finalmente A Marco Asensio Si no Traeremos a Teo Hernández Como lateral izquierdo suplente En el lugar de Chilwell Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ha comenzado la liga Podríamos haber comenzado mejor Pero no es un mal comienzo Vale Dos empates fuera No es un mal comienzo Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Que si no Que si no Pues nada más